Ya lo había expresado en algún momento y en las charlas que por ahí uno tiene con la comunidad cuando estamos recorriendo la ciudad y justamente en estos días salió el tema de que bueno, que el lunes van a sortear las viviendas, que bueno, están próximas a finalizarse si Dios quiere. Y hablamos justamente de esto, que estos son los regocijos que uno siente y que hace creer que está bien la función o el lugar que uno eligió para poder estar. O sea, a mí nadie me obligó a estar en el lugar que hoy estoy, uno tomó la decisión y hoy puedo decir que esto es muy superador, es de las mejores cosas que me ha pasado en cuanto a la vida política. Es el segundo programa municipal de hábitat que llevamos adelante en nuestra gestión y eso tal vez hay que tenerlo bien presente, con estas acá vamos a estar entregando 32 viviendas en nuestra gestión, sin contar como dije, las que llevó adelante en la gestión anterior del Intendente Placenzotti. Entonces, hoy es el día más emotivo, seguramente el día que hagamos el acto de entrega formal de llaves también se va a escapar alguna lágrima, pero uno ahí ya tiene la tranquilidad y ya a partir de mañana mismo van a empezar a pasar y van a decir, esa es mi casita, esa es la casa que yo gané. El momento más emotivo es hoy y como hablamos fuera de micrófono, ver venir por encima del barbijo los ojos llenos de lágrimas y que al oído te agradezcan, muchas gracias Juanjo por todo lo que estás haciendo, por lo que estás llevando adelante en tema de hábitat, uno le pone la piel de gallina y se emociona igual o tanto más que las familias adjudicatarias. Así que la verdad que como vos decís, estos son de los momentos más satisfactorios que un político, entre comillas, quienes estamos hoy al frente de nuestra gestión de gobierno sentimos porque, como lo dije, cumplimos con la palabra empeñada y esa es una doble satisfacción, entregar estas 27 viviendas y cumplir lo que no habíamos prometido ya hace más de dos años que la cuestión de hábitat iba a ser un tema fundamental y lo demostramos con las viviendas que estamos entregando y con el anuncio que hicimos que ya... De nuevas 24 viviendas. De nuevas 24 viviendas que si Dios quiere en las próximas semanas vamos a comenzar. ¿Estas cuándo se entregan? Ya ven mano. Lamentablemente no te puedo dar una fecha puntual, lo que sí venimos atrasados porque bueno, todos recordamos que tuvimos dos semanas continuamente con el clima adverso y lo que está faltando ahora es los detalles, es la parte de los trabajos que se hacen en el exterior y está claro de que el clima nos jugó una mala pasada, estamos retrasados más o menos entre las distintas precipitaciones, de hecho hoy vamos a empezar a trabajar y se largó ese chaparrón temprano que nos atrasó un poco las actividades, estamos atrasados casi un mes de lo que nosotros nos habíamos autoimpuesto. ¿Se pusieron cuándo? ¿Febrero? Nosotros nos habíamos puesto más o menos en el mes de febrero, no queremos dar una fecha cierta porque la verdad que no queremos jugar con eso, sí, queremos cuanto antes comenzar con todos los trámites de rigor, que es la cuestión de presentar la documentación, de reafirmar la documentación que habían presentado oportunamente para una vez que esté todo eso en condiciones poder hacer la firma de los boletos y después ya más cercano a la finalización propiamente dicha de las casas poder dar una fecha cierta, creemos, queremos que sea lo antes posible pero no podemos dar una fecha cierta.